Vieron hasta este cementerio para exhumar los restos de sus familiares, sin embargo, se llevaron una gran sorpresa al no hallar los cadáveres. Un grupo de familiares de 14 fallecidos por la COVID-19 en Ferreñafe denunciaron que no encontraron los restos de sus seres queridos, que fueron enterrados hace más de un año en el cementerio temporal del distrito de Mesones Muro. Que venimos acá a exhumar y me doy cuenta que ahí donde nos han dicho que está el cadáver de mi papá, no está. Nos han tenido engañados, cuánto tiempo, nos han tenido engañados de verdad, cuánto tiempo viniendo, exponiendo a mi madre a venir a ver a mi papá. Fue el personal de la funeraria quien dio aviso a los familiares luego que excavaran y no encontraran los cuerpos. Nos dijeron que nos iban a dar un código para después, ¿cómo se llama? Identificar a los cadáveres. Nadie se ha hecho cargo. O sea, nosotros nos hemos enterado que están en otro lugar ahorita con incertidumbre, por otra empresa privada que hizo los servicios fúnebres, en ese entonces al CIS, por ella. ¿Y las autoridades dónde están? Estamos tratando de buscar acá, pero vamos a probar un poco más para ver a ver si hay. Hasta el momento no hay nada todavía. Hasta el lugar acudió el consejero regional Manuel Huachillo, quien anunció que notificará de este hecho a la Municipalidad Provincial de Ferreñafe y la Gerencia Regional de Salud. Solamente las familias con un documento para poder tirar, exhumar al cuerpo de su ser querido. Y encima, con la incertidumbre, no saber si en ese lugar están enterrados. Debido a la zona rocosa, Maquinaria Pesada acudió a este lugar para excavar las fosas cercanas. Luego de varias horas de trabajo, los 14 cuerpos fueron encontrados 6 metros bajo tierra. Según contaron los familiares, la mayoría de los cuerpos estaban en bolsas impermeables negras o en ataúdes completamente destrozados. Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo pidió al Ministerio Público iniciar una investigación para determinar a los responsables de este hecho.